En este vídeo tutorial veremos cómo se realiza el programa de PLC con diagrama de contactos a partir del grafet que se muestra en pantalla. Se trata de un grafet de cuatro tapas, el cual incluye salidas cableadas normales, donde vamos a conectar contactores KM1, KM2 y KM3 y una lámpara HL1. También el programa va a incluir contador C0 y un temporizador KT1. Bueno, se trata de un grafet secuencial, pero entre la etapa 2 y 3 veremos que existe una bifurcación en O, la cual nos llevará a un camino o a otro en función del valor del contador y del temporizador. Bien, vamos a ver cómo se realiza este programa. En primer lugar, lo que vamos a hacer es abrir el programa TwidoSuite y crearemos un nuevo proyecto. Este proyecto lo vamos a llamar Ejemplo 8, el cual coincidirá con el Ejemplo 8 del libro Automatismos Industriales, Conceptos y Procedimientos. Creamos un nuevo proyecto, lo llamamos Ejemplo 8 y lo vamos a guardar en una carpeta que voy a crear ahora mismo en el escritorio, la cual también llamaré Ejemplo 8. Vamos a guardar tal y como ya vimos en el videotutorial del Ejemplo 7. Ejemplo 8, aceptar, bien, a ver, autor, departamento eléctrico. Bien, vamos a crear ya este proyecto y una vez creado vamos a describir el tipo de PLC tal cual hicimos con el Ejemplo 7. Vamos a contabilizar el número de entradas y salidas que nos hacen falta. Fijémonos, vamos a tener como entradas SB1, SB2, SQ2 y SQ1. Por tanto, 5 entradas, como salidas vamos a tener KM1, KM2, KM3 y HL1, 4 salidas. Por tanto, un PLC con 5 entradas, 4 salidas no será más que suficiente. Por tanto, un PLC básico, un PLC compacto no será suficiente. Eliminamos este que nos sale por defecto y dentro de bases, compactos, el PLC más básico detuido es un PLC con 4 salidas, las suficientes para nosotros y 6 entradas. Arrastramos y soltamos aquí. Bien, el siguiente paso será programar. Primero, vamos a definir los símbolos de las entradas y las salidas. De este modo nos resultará más cómodo y más rápido la programación. En la entrada 1, vamos a mostrar también el grafet, así vamos a poner exactamente los mismos símbolos que aparecen en el grafet. En la tapa, en la entrada 1, cablearemos el pulsador SB1, en la entrada 2, el SB2. En la entrada 0, vamos a cablear el pulsador SB0, el cual va a ser un pulsador normalmente cerrado. Por esto aquí aparece con una raya que indica que lo tenemos que programar abierto, porque será un pulsador que constantemente estará dando señal a la entrada 0. En la entrada 3, vamos a cablear el sensor SQ1 y en la entrada 4, el sensor SQ2. En cuanto a las salidas, vamos a utilizar la 0 para la lámpara HL1, la 1 para el contactor KM1, KM2 irá a la salida 2 y KM3 a la salida 3. Aplicamos y vamos a configurar datos. El bit interno M0 lo utilizaremos para la etapa 0, el M1 para la etapa 1, el M2 para la etapa 2, el M3 para la etapa 3 y el M4 para la etapa 4. Bien, hecho esto, ya podemos empezar la programación. Bien, en primer lugar, recordemos cuál va a ser la estructura del programa. La estructura del programa va a tener tres grandes secciones que van a ser SETCH, RESETCH y ACCIONES. Dentro de cada una de estas grandes secciones habrán REDES. REDES donde vamos a activar una etapa que será un bit interno o bien una salida. Bien, vamos a introducir la sección, la cual vamos a llamar SETCH y el primer SETCH que vamos a hacer es el de la etapa 0. Por lo tanto, venimos aquí arriba, buscamos SET, etapa 0. Bien, para posicionarnos inicialmente en la etapa 0 utilizaremos el bit de primer ciclo de SCAN, que si recordamos, este bit es el S13. Lo vamos a llamar SCAN. ¿Qué va a hacer este bit? Pues en el momento en que el PLC pase de STOP a RUN, se activará, nos dará un pulso y nos posicionará en la etapa 0. Esto en el GRACE se representa a través de esta flecha. Esta flecha de etapa inicial, posicionamiento inicial. Bien, hay otras formas también de llegar a la etapa 0. Una es, estando en la etapa que estemos, 1, 2, 3 o 4, si pulsamos SB0, iremos a la etapa 0. Vamos a programar esto. Dibujamos una línea en paralelo y vamos a poner todas las etapas, excepto la 0, etapa 1, en paralelo. Etapa 2. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un poquito ordenados. Bien. Etapa 3. Y etapa 4. Es decir, estemos en la etapa que estemos, la 1, la 2, la 3 o la 4, siempre hay un camino que si pulsamos SB0 nos va a llevar a la 0. Pues bien. Vamos a poner aquí. Fijémonos, este pulsador, esta entrada, la tenemos que cablear, programar con un contacto cerrado. ¿Por qué? Porque al ser un pulsador normalmente cerrado, siempre le estará entrando corriente. Por tanto, siempre estará abierta. Nosotros lo que queremos es que realice la acción cuando nosotros pulsemos. Entonces, este va a ser la SB0 y estos que tenemos aquí, esto va afuera, va afuera. Si estamos en la etapa 1, en la 2, en la 3 o en la 4 y se activa el pulsador SB0, entonces también haremos un set de la etapa 0. Otra forma de realizar esto es, estando en la etapa 3 o en la etapa 4, si se activa el sensor SQ2, también haremos set de la etapa 0. Es decir, son varios los caminos. Bien. Vamos a hacer esto, si estamos en la etapa 3 o estamos en la etapa 4 y se activa la entrada donde vamos a cablear el sensor 2. Esto de aquí nos representa esta posibilidad, estando en la etapa 3 o en la 4, si se activa SQ2, entonces iremos por este camino. Por tanto, tenemos tres caminos posibles para llegar a la etapa 0. Recordemos, posicionamiento inicial, el cual representamos con el bit de ciclo de scan. El ciclo normal de trabajo, que sería llegar a la etapa 3 o 4 y que se active el sensor SQ2, que sería esto de aquí. Y el pulsador de emergencia, digamoslo así, el SB0, que es desde cualquier etapa, la 1, la 2, la 3 o la 4, si activamos este pulsador, el SB0, que se supone que es el de emergencia, también haríamos set de la 0. Bien, pues ya tenemos todas las posibilidades de set de la etapa 0. Vamos ahora a hacer el set de la etapa 1. Para hacer esto, vamos a agregar una nueva red. En esta red vamos a hacer el set de la etapa 1. Y para hacer el set de la etapa 1, tenemos que estar en la etapa 0, posicionamiento, y se tiene que activar el pulsador SB1. Ya está, esta es mucho más sencilla. Para hacer set de la etapa 2, tenemos que estar en la etapa 1 y que ocurra esta condición de transición, que es SB2 por SQ1, en serie. Bien, agregamos una nueva red. En esta red haremos el set de la etapa 2. Y aquí tendremos que estar en la etapa anterior, que es la 1. Y se tiene que cumplir la condición de transición, que en este caso es SB2, por SQ1. Por tanto, en serie, SQ1. Ya está, ya tenemos el set de la 2. Para hacer el set de la 3, agregamos una nueva red, set de la etapa 3. Y para hacer este set, tenemos que estar en la etapa anterior, que es la etapa 2. Y se tiene que cumplir la condición de transición, que en este caso es pulsar SB1. Y además, que el contador C0 no haya llegado a su valor de preselección. Por tanto, es un contacto cerrado del contador C0, salida T. La salida D es la salida que se activará cuando el contador llegue a su valor de preselección. Este contador lo programaremos en la sección etapa, acciones, perdón. Vamos a hacer ahora el set de la etapa 4. Lo mismo, tenemos que estar en la etapa anterior, que en este caso también es la 2, al igual que en la etapa 3. Y también se tiene que cumplir dos cosas, que el temporizador KT1 haya llegado a su valor de preselección, 5 segundos. Esto ya lo pondremos cuando programemos el temporizador. Recordemos, el temporizador es Team y la salida que se activará será Q. Team, perdonad, Team 1, vamos a utilizar el temporizador 1, salida Q. Y el temporizador, el contador en este caso, sí que tiene que haber llegado a su valor de preselección. Por tanto, un contacto abierto, C0, contador 0, salida D. Esto es una forma de referenciar temporizadores y contadores de forma indirecta. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos todos los hechos, el de la 0, 1, 2, 3 y 4. Vamos a agregar ahora una sección que van a ser los Resets. Recordemos que los Resets son bastante más sencillos de realizar. Largar sección. Resets. Vamos a hacer el Reset de la etapa, en primer lugar, de la etapa... A ver, vamos a hacer esto un poquito más grande. Aquí tenemos el Reset, Reset de la etapa 0, en primer lugar. Y el Reset de la etapa 0, ¿quién lo va a hacer? La etapa posterior, en este caso la 1. Y para evitar problemas, recordemos que los Resets es muy recomendable utilizar en las acciones pulsadores de flancos, siempre y cuando haya una única acción. Si hay más, ¿no? Aquí lo tenemos. Bien, y ahora en este vídeo lo que vamos a hacer es utilizar la archifunción conocida copiar-pegar para realizar los Resets más rápido. Seleccionamos esta red, botón derecho del ratón, copiar, botón derecho, pegar. Y copiamos lo mismo. ¿Por qué? Porque la estructura va a ser la misma. Fijémonos, ahora vamos a hacer el Reset de qué? De la etapa 1. ¿Quién nos va a hacer el Reset de la etapa 1? La etapa siguiente, la 2. Pero fijémonos, la etapa 2 y también la 0, porque si estoy en la etapa 1 y pulso SB0, iré a la etapa 0. Por tanto, la etapa 0 también es una etapa posterior a la 1. La etapa 0 solo tiene una etapa posterior, que es la 1, pero la 1 va a tener dos etapas posteriores, la 2 y la 0. Al igual que la 2. Bueno, en este caso la 2 va a tener más, va a tener la etapa 3, 4 y 0 como posteriores. Vamos a ver, entonces, para hacer el Reset de la etapa 1, tenemos que poner la etapa 2 o la etapa 0. También nos puede hacer el Reset, por tanto, paralelo, contacto, de flanco. Y en este caso, vamos a poner etapa 0. Seleccionamos, copiamos, pegamos. Y ahora vamos a hacer el Reset de la etapa 2. ¿Quién nos va a hacer el Reset de la etapa 2? La 3, la 4 o la 0. La 3, la 4 o la 0, por tanto, ponemos otra vez aquí, paralelo. Bien, Reset de la 0, Reset de la 1, Reset de la 2. Vamos a hacer el Reset de la 3 ahora. Reset de la 3, ¿quién lo va a poder hacer? En este caso, siempre es el la 0. Dijémonos, siempre, podemos ir por dos caminos, pero siempre va a ser la 0. Vamos a agregar la acción, vamos a copiar. Esta va, vamos a hacerla sin copiar. Reset de la etapa 3. Me lo va a hacer blanco de la etapa 0. Bien, copiamos, pegamos, porque el Reset de la etapa 4 también me lo va a hacer la 0. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos los Resets. Esto es así de sencillo. La estructura de Set etapa 0, que siempre le hará la etapa anterior y la acción, la condición de transición que antepone la etapa anterior a la etapa que queremos activar. Y los Resets siempre me lo va a hacer la etapa o etapas posteriores. Bien, ahora simplemente lo que vamos a hacer es programar las acciones. Para ello, agregamos una nueva sección. Aquí no. Vamos a agregar una sección aquí. Y a esta sección le vamos a llamar acciones. Bien, vamos a activar en primer lugar, en la primera red de esta sección, acciones, la activación del contactor KM1. Visualicemos el Graphet y veremos que el KM1, el contactor KM1, solo se activa en la etapa 1. Por tanto, salida, bobina normal. Recordemos, KM1 estaba en la salida 1 de la automata y se va a activar solamente en la etapa 1. Copiamos la sección de programa y pegamos. Vamos a ver ahora el contactor KM2. KM2 solo se activa también en la etapa 1. Pues nada, etapa 1 activará KM2. Copiamos, pegamos. Vamos a ver ahora KM3. KM3 solo se activa en la etapa 3. KM3 se activa en la etapa 3. Bien, vamos a copiar, pegar y vamos a activar ahora HL1. HL1 está cableada a la salida 0 y HL1 solo se activa en la etapa 4. Bien, ahora vamos a activar el temporizador. El temporizador se activa en la etapa 2. Agregamos una red. Contactor, etapa 2. Y en esta red vamos a activar un temporizador, que será el temporizador 1. Como hemos utilizado un direccionamiento indirecto, esta línea nos sobra, ¿vale? Porque el TM1 salida Q nos activará, vamos a fijarnos, lo tenemos cableado, entre la condición de resistición 2 y 4. Por tanto, en el C de la etapa 4 nos debe de aparecer. Fijémonos, lo tenemos aquí. Se activará esta salida. Bien. Ahora tenemos que configurarlo. Pulsamos dos veces y vamos a... Es un temporizador con retardo a la conexión. Tenemos con retardo a la conexión, con retardo a la desconexión y con pulsos. Y yo siempre recomiendo utilizar una base de 100 milisegundos. En este caso, como son 5 segundos, vamos a multiplicar 100 milisegundos por 50, serían 100 segundos. Bien, ya está. Volvemos a programar. Y en este caso, ya tenemos el temporizador 1 configurado a 50 milisegundos. Es decir, 5 segundos. Vamos a programar ahora el contador. Agregamos una nueva red. Y en este caso, vamos a añadir el contador. El contador, como se puede ver en el libro Automatismos Industriales, conceptos y procedimientos, incluye varias entradas y varias salidas. En cuanto a entradas, tenemos la entrada de reset, la entrada de set, la entrada de contagio ascendente, la entrada de contagio descendente y luego salidas. Tenemos una salida que se activará cuando se llegue a su valor de preselección y luego una salida de desbordaje positivo o negativo, las cuales no vamos a utilizar en este gráfico. Bien, si nos fijamos en el gráfico, el contador va a incrementar su valor siempre de forma ascendente cuando pase por la etapa 2. Por tanto, aquí vamos a utilizar un contacto abierto de la etapa 2. Cada vez que pasemos por la etapa 2, nos dará un pulso a esta entrada y el contador se incrementará en una unidad. ¿Quién nos va a hacer el reset del temporizador? Bueno, el reset se puede hacer de varias formas. Podemos hacer el reset por desbordaje positivo. Podemos hacer el reset por un pulsador, un pulsador de reset independiente del contador. O podemos hacer el reset de forma automática cuando lleguemos a la etapa 4. Fijémonos, cuando lleguemos a la etapa 4, el valor del contador ya habrá llegado a 2. Es una condición necesaria. Por tanto, sería interesante que se reseteara de forma automática para que cuando salgamos de la etapa 4, la secuencia pudiese continuar. Esto nos va a determinar siempre el funcionamiento concreto de la automatización a realizar. Pero bien, en nuestro caso, vamos a tomar el criterio de que cuando llegue a la etapa 4 se realizará el reset de forma automática. Por tanto, en la entrada de reset vamos a utilizar un contacto de la etapa 4. Como estamos utilizando referencia indirecta, no hace falta cablear las salidas. Y ahora tan solo tenemos que configurar el contador. Pulsamos dos veces sobre este contador y en selección vamos a poner valor 2. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a repasar de forma rápida el programa. A ver si nos hemos dejado algo. Tenemos set de la etapa 0, set de la etapa 1, de la 2, de la 3 y de la 4. Reset de la etapa 0, de la 1, de la 2, de la 3, de la 4. Activamos los tres contactores que tenemos. KM1, KM2 y KM3. La lámpara y también hemos configurado el temporizador y el contador. Vamos a simular, a ver si nos funciona este programa. Pulsamos sobre el icono de acceso directo que tenemos en la parte inferior derecha de la pantalla. Automáticamente nos va a verificar el programa. Si no hay ningún error, no nos va a dar ningún error. Y ahora, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir verificando el programa, pero viendo únicamente el grace. ¿De acuerdo? Pero lo primero que vamos a ver es configurar esta entrada, la entrada 0, como una entrada normalmente cerrada. Porque así lo hemos dicho desde el principio. Sv0 es un pulsador cerrado. Al estar cerrado, pulsamos aquí y vamos a decirle al PLC que ahí le está entrando constantemente corriente, porque es un pulsador cerrado. La posición de reposo va a ser esta. Todas las entradas abiertas, porque son contactos o pulsadores normalmente abiertos, pero a la entrada 0 sí que le está entrando corriente, porque es un pulsador cerrado. ¿De acuerdo? Bien, y ahora vamos a pasar al PLC de stop a run. Nos va a decir, está a punto de ejecutar, está de acuerdo, le decimos que sí. Y ya estamos en la posibilidad de poder ejecutar el programa y simularlo a ver si nos funciona bien. Vamos a probar, a ver si tenemos suerte y no nos hemos equivocado en nada. Bien, fijémonos, ahora mismo estamos en la etapa 0. Si nos fijáramos en el programa, lo voy a abrir un segundito y ya no os mario más. Estamos activos en la etapa 0. ¿Por qué? Porque al pasar de stop a run, cuando yo le he dado aquí, lo que hemos hecho es, de forma automática, el PLC ha activado este bit. Ha dado un flanco ascendente y ha activado el bit especial S13, que es un bit que solo se activa en el primer ciclo de scan. Lo ha activado y nos ha posicionado en la etapa 0. Por tanto, lo que hemos hecho es esta flecha. ¡Pum! Y estamos aquí, la etapa 0. Y en esta etapa no hace nada, no se activa ninguna salida. Bien, si yo ahora pulso SB1, pasaremos a la etapa 1. Y se tienen que activar KM1 y KM2, que van a ser la salida 1 y 2. Vamos a ver si esto es así. Aquí, efectivamente, se ha activado la salida 1 y 2. Como se trata de un pulsador, voy a parar esa entrada, porque he dejado de pulsar. Estamos aquí, fíjemos, si ahora estamos aquí. Yo pulsara SB0, que es un pulsador de paro, se debería de parar y volver a la etapa 0. Vamos a ver si esto pasa así. Pulso, efectivamente se para. Cuando dejo de pulsar, como es un pulsador normalmente cerrado, volverá de nuevo a darle corriente a la entrada. ¿Vale? Bien. Vamos a continuar, vamos a ver la secuencia. Lo que vamos a probar es dos veces para ver cómo funciona el contador. Bien. Pulsamos pulsador 1, se activan las salidas 1 y 2, por tanto, estamos en la etapa 1. Soltamos el pulsador, continuamos en la etapa 2. Y ahora, si pulsamos de forma simultánea SB2 y se activa el sensor SQ1, pasaríamos a la etapa 2, en la cual no haría nada. ¿De acuerdo? Pero sí que un contador empezaría a contar 5 segundos y se incrementaría en un valor, en una unidad, el contador C0. Fijémonos ahora en el programa, el contador C0, como todavía no hemos llegado a la etapa 2. A ver si esto quiere bajar. Vamos a ir al final. El contador, su valor de preselección, su valor actual es 0. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Voy a hacer esto pequeño. Y fijémonos que cuando pasemos a la etapa 2, es decir, cuando yo ahora pulse SB2 y SQ1 pasaremos a la etapa 2 y el valor C0, que lo tenemos aquí como 0, pasará a 1. Vamos a ver si esto es así. Pulso SB2, que está cableada a la entrada 2. Y se activa el sensor SQ1, que está cableado a la entrada 3. Se tendrá que parar esto, no hará nada, pero aparentemente no hará nada, pero sí que incrementará el contador y empezará a contar el temporizador. Efectivamente se para. Si ahora vemos el programa, fijémonos. El contador se ha incrementado. Esto antes era 0, se ha incrementado a 1. Y el temporizador ha llegado a su valor. Su valor era 50. ¿De acuerdo? Han pasado esos 5 segundos ya. Ahora mismo, estamos en la etapa 3, se ha incrementado en una unidad el contador, ha llegado a 5 segundos, pero como su valor no ha llegado a 2, no irá directamente a la etapa 4. Nos quedamos aquí y la única forma de avanzar será pulsar SB1 o bien pulsar SB0 y separaría. Vamos a pulsar SB1 para llegar a la etapa 3 y en esta etapa lo que se va a activar es la salida 3. La SB1 está cableada a la entrada 1. Pulsamos, efectivamente, pasamos a la etapa 3, se activa KM3 que está cableada a la salida 3. Dejamos de pulsar y ahora si el sensor SQ2 detectara señal, pasaríamos a la etapa 0. El detector SQ2 está cableado a la entrada 4. Vamos a ver. Efectivamente, pulsamos, se para. Y ahora vamos a estar en la etapa 0. Vamos a comprobarlo en el programa. Abrimos el programa. Vamos a la etapa inicial y podremos ver como se ha activado la etapa 0. Bien, etapa 0. Bien, ahora hemos creado una secuencia solo. Al pasar a la segunda, el contador va a pasar a 2 y lo que va a hacer es, una vez lleguemos a la etapa 2, vamos a dejar pasar el tiempo y veremos que una vez pasados, transcurridos los 5 segundos de estar en la etapa 2, automáticamente se cumplirá esta condición y esta se habrá cumplido también. Bien, y veremos que se enciende HL1, que está cableado a la salida 0. Vamos a verlo. Pulsamos en primer lugar SB1, por tanto pasaremos de la 0 a la 1 y se activarán estas dos salidas. Se cumple. Dejamos el pulsador. Pulsamos SB2 y el detector SQ1 detecta señal, detecta lo que sea, lo que tenga que detectar. Deja detectar. Dejamos de pulsar y a los 5 segundos, vamos a dejar pasar esos 5 segundos, se ha activado, fijémonos, se ha activado la salida 0, que es donde está cableada la lámpara HL1. Ahora, forma de salir de aquí, o bien pulsando SQ2 o bien con el pulsador SB0. Vamos a hacerlo con el pulsador, con el SQ2. Pero antes vamos a ver en el programa que el contador ha llegado a su valor de preselección, que era 2. Bueno, ahora lo tendremos a 0, porque al pasar a la etapa 4 se habrá reseteado. Fijémonos, se ha reseteado 0. ¿Por qué? Porque estamos en la etapa 4 y en la etapa 4 lo que ha hecho es un reset del valor de preselección. Por tanto, ha vuelto a 0 para que podamos volver de nuevo a empezar esta secuencia. Bien, ¿cómo salimos de aquí? Con SQ2. Pulsamos SQ2. Está quebrado a la entrada 4. Ya está, volvemos de nuevo a la etapa inicial y estamos como al principio. Pues esta es la secuencia. Vamos a probar que SB0 también funcione después de la etapa 2. Que no lo hemos probado, solo lo hemos probado después de la etapa 1. Vamos a pulsar SB1. Funciona, ahora estamos en la etapa 1, se activa KM1 y KM2, estas dos salidas. Dejamos el pulsador. Pulsamos SB2 y SQ1. SB2, entrada 2, SQ1, entrada 3. No hace nada, pero si yo ahora pulso SB0, separará todo. Aquí no se aprecia, pero podemos ver aquí que estamos de nuevo en la etapa 0. Vamos a ver, al cambiar de pantalla, esto va un poco lento. Bien, ahora, efectivamente estamos en la etapa 0. Pues nada, comprobado, nos ha salido la primera, hemos tenido suerte. Bien, vamos a parar. La simulación. Salimos de la simulación. Y recordamos, vamos a repasar rápidamente el programa. Mostrando el gráfico aquí a la derecha, que se muestre ambas cosas, ambas pantallas en paralelo. Bien, recordemos, set de la etapa 0, o bien con el primer bit de ciclo de scan, que nos representa esta flecha, o bien si estamos en la etapa 3 o 4, etapa 3 o 4, y se activa esta condición de transición. 3 o 4 y condición de transición SQ2. También podemos hacer set de la etapa 0 a través de este camino, que es, estando en la etapa 1, 2, 3 o 4, etapa 1, 2, 3 o 4, se cumple esta condición de transición, que es esta, también iríamos a la etapa 0. Set de la etapa 1, siempre igual. Si estamos en la etapa anterior, etapa 0, y se cumple la condición de transición que la separa. En este caso es Sb1, Sb1. Se cumplen estas dos cosas, set de la etapa 1. Para hacer el set de la 2, tenemos que estar en la etapa anterior y que se cumpla esta condición de transición, Sb2 por Sq1. Para hacer set de la 3, tenemos que estar en la anterior, que es la 2, y se tiene que cumplir esta condición de transición, que estemos en Sb1 y que el valor de preselección del contador no ha llegado a su valor, que en este caso es 2. Set de la 4, tenemos que estar en la etapa anterior, la 2, y se tiene que cumplir esta condición de transición, que el temporizador haya llegado a 5 segundos y que el contador haya llegado a su valor de preselección, que es 2. Temporizador, contador. Los resets siempre los hacen la etapa posterior, es decir, el reset de la etapa 0 lo va a hacer la etapa posterior, que es la 1. El reset de la etapa 1 lo hará la condición de transición posterior, que en este caso hay 2. La 2 y la 0, siempre utilizando para los resets impulsadores de flanco, contactos de flanco, perdón. El reset de la 2 lo harán las etapas posteriores, que en este caso son 3. La 3, la 4 y la 0. La 3, la 4 y la 0. Reset de la 3, en este caso solo una, la 0. Reset de la 3, la 0. Reset de la etapa 4, me lo hará un contacto de flanco de la etapa 0. Acciones. ¿Quién me activa KM1? Solo la etapa 1. ¿Quién me activa KM2? Solo la etapa 1. ¿Quién me activa KM3? La etapa 3. ¿Quién me activa HR1? La etapa 4. ¿Dónde activo el temporizador? En la etapa 2. ¿Qué valor tiene? 5. 5 segundos por 100 milisegundos son estos 5 segundos que se indican en el grad set. Contador. No hace falta utilizar todas las entradas, pero sí que es importante decir qué entrada me va a incrementar el valor. En este caso, etapa 2. Aquí se indica C0 igual a C0 más 1. Esto indica que se incrementa en una unidad el valor de C0. ¿Y quién va a hacer el reset? La etapa 4. Ya está. Así de sencillo. Es programar a partir de un graphet. Tal vez lo más complicado dentro de la programación por graphet sea obtener el graphet. Bien, una vez hecho esto, espero que el tutorial sirva de ayuda y haya sido claro a la hora de explicarlo. Un saludo y hasta el próximo videotutorial.